El IDEAM decretó alerta naranja y roja en varios municipios del Departamento de Caldas por las altas temperaturas. Aguadas, Manizales, Marquetalia, Marulanda, Neira y Pácora son los municipios de Caldas declarados en alerta roja por la probabilidad que existe de que ocurran incendios forestales debido a las altas temperaturas. La medida del IDEAM incluye a las localidades de Anserma, Aranzazu, Filadelfia, La Merced y Salamina con alerta naranja por la misma razón. Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, explicó que la medida se debe a que la vegetación está perdiendo humedad natural, lo que incrementa el riesgo de incendios. El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que eviten realizar quemas para disminuir el riesgo y le solicitó a los organismos de emergencia y autoridades mantener activos los planes de contingencia tanto para inundaciones como para incendios, según el mayor riesgo de cada población.